¡Aplausos! 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 ¡Vaya Marcos! ¡Aplausos! ¡Pues una, ¡buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aplausos! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale, Diego! ¡Luego! 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 ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Ya, 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 ya. ¡Pero no lo haces solo ya! ¡Pero no lo haces solo ya! ¡Pen, la peina, peina! ¡Bajo, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Somos Barrios! ¡A ver, San Carlos, weón! ¡Pasa más! ¡Ahí, con su lado! ¡Ahí, con su lado! ¡Fue, ven! 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 did ssifto! ¡Fue, ven! ¡Fue, ven! ¡Fue, ven! ¡Fue, ven! ¡Fue, ven! ¡Ban, el Vendor, Meezylík! ¡Fue, ven! ¡Suscríbete! ¡Mueve! ¡Mueve! ... ... ... ¡Vamos! ¡Luis! ¡Vamos! ¡Dale, Luis! ¡A la cara, en la pulgada! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ven a ir con él! 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 ¡Puede jugar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Felipe! ¡Amarillo! ¡Catorce! ¡V глубido, perdón! ¡Levate la cabeza viejo! ¡Vamos, llore! ¡Vamos, llore! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Que le sale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Abre la casa, hombre! ¡No sale, hombre! ¡Mira Vierta de structuresnte! ¡Sale! ¡Égale! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién hacía agresión? ¡Es roja! ¡Es roja! ¡La boca! ¡No puede estar ancho de la caja, chavandy! ¡Cómo estará el viento bueno, bueno! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Muy rey, man! ¡Buena caraja! ¡Despas, no puede estar ancho de la caja! ¡Despas,isation! ¡Despas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abre lo que ha hecho! 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 ¡Abre lo que ha hecho!